Hola, soy Pérez. Por si hay dudas debo aclarar que soy gitano. Un gitano alegre, con suerte, que ha triunfado como cantante sin saber ni de música ni de cantar. Ayala, 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 ayala. Tú me pediste un beso, tú me pediste un beso, en la orilla del mar. Y como no te lo daba, como no te lo daba. Yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha filicudancia, pero con mucha filicudancia, que a mí me tratan como un vecino, guardia, no lo dejan entrar. ¿Por qué, por qué? Oiga, guardia. ¿Por qué, por qué? La popularidad de Pérez se define por los grandes aplausos que recibe en todas y en cada una de sus actuaciones. Buenas noches, Pérez. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Y tras la imagen popular está el perfil humano. Vamos a ver, Pérez, sincérate, ¿tus canciones llevan mensaje? Bueno, yo procuro que mis canciones lleven mensaje, un mensaje de simpatía y de buena voluntad. Bueno, de simpatía para todo el mundo y, por supuesto, para sus gitanos. Si fulano, pues se me engano, si me engano, pues se fulano, si fulano, pues se me engano, pues se sudano. ¡El calor, el calor! Esperaba el desayuno cuando se abre la puerta de mi habitación y se me presenta un camarero insólito, un hippie de largas melenas. Me mira como a un bicho raro por llevar mi pelo tan corto, da la vuelta y me deja sin el café con leche. Salgo del hotel y me saluda un portero estrambótico, melenudo también, mientras tocaba una flauta india. Quiero un taxi, pero el chofer con largas melenas me sonríe y se niega a llevarme, enseñándome un cartelito, only for hippies, solo para hippies. Si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, voy a la moda. Y si un abrigo no tengo yo, aunque haga frío, siento calor y es preferible. Reír que llorar, ya si la vida se debe tomar. Alegría Alegría Si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. Mi corazón de madera, que por las noches no duerme, mi corazón de madera, que solo piensa en verte. Mi corazón de madera, que por las noches no duerme, mi corazón de madera, que solo piensa en verte. Mi corazón de madera, que por las noches no duerme, mi corazón de madera, que solo piensa en verte. Y aquel amor, no morirá. Puedes marcharte, la puerta tienes abierta. Por fin, la humanidad llora, llora, llora. Puedes marcharte, la puerta no pudiera, llora, llora. Puedes marcharte, la puerta no duerme, mi corazón de madera, que solo piensa en verte. Y aquel amor, no morirá. Poe, 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 poe. Que no sabe decir la juventud, se borre que yo como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo y sin inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy testigo, me voy a llamar Peter y mi nombre es Peter. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario. Y sin pensarlo dos veces, se fue para malgatarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos murieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Pero que no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña. Le, 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 le.